muy buenas qué tal amigos aquí voy con el paseo hoy mañanero no es es medianero medianero quiere decir que son las 12 del día porque porque he estado esta mañana ayudándole a mis hijos en la panadería y estaría temprado un día un poquito levante pero bien he puesto la gorra aquí porque entre el viento y el ruido de los camiones que pasan por aquí por la carretera pues siempre se escucha mejor y ya le he cogido el punto y vamos a andar 7 o 8 kilómetros quedando diariamente y hoy a la tarde no puedo porque a la tarde tengo que hacer cosas entonces aprovechó los momentos libres no que puedo deciros que ayer o antie puse un vídeo del regalito que me hicieron el pájaro que viene del voladero de donde se crió el fonti que ya lo expliqué el otro día en el vídeo pajarito con una morfología muy bonita pájaro muy bien hecho no tiene pinta de pero claro hasta que no lo vea en el campo no este hombre amigo mío me dijo que el hombre que había cazado un par de veces me había puesto un rato no pero funcionó bien ahora ya el año que viene ya veremos a ver lo que hace no está pero bueno vamos a abrir la cancela la angarilla porque esto se llama cancela o angarilla y vamos aquí hay ganado y no quiero yo que se vaya a salir ganado bueno seguimos andando deciros qué os cuento no sé he contado bueno llevo no sé cuántos vídeos y siempre cuento anécdotas curiosas así lo veo yo no curiosas de cosas de cosas que me han pasado y las cuento y vuelvo a repetir ya no porque algunos compañeros siempre lo digo no que algunos compañeros me ruido porque no cuenta esto porque no cuenta lo otro lo cuento ahora me gusta y como son anécdotas bonita a mi entender cosas que me han pasado en la vida en esta cacería en esta modalidad porque es muy bonita ahí y son cosas que que hay que contarla no yo se cuentan en los libros en la historia pero yo la cuento así en vivo me gusta explicar la mejor que escribirla no me dio mucho medir de lo y por qué no escribir un libro yo le he dicho ya varias veces que no voy a escribir libro ni yo tengo pensamientos de libros aunque algunos compañeros que escriben libros me preguntan por anécdotas de cosas que son son bonitas no yo sí sí puede publicarla donde quiera donde sea que me da igual yo las publico no con respeto siempre no bueno deciros que hay una anécdota muy bonita que tengo y hace ya 30 años por ahí no sé más o menos no 30 25 no me acuerdo era en los años de las pesetas para que hace más de 20 años 30 años podrás ver la he contado antes la vuelvo a contar otra vez porque en esta cacería hay que tener mucho cuidado con comprar los pájaros siempre lo he dicho uso cuidado con comprar pájaros y porque nos pueden engañar bueno vamos a ver a que pase el camión resulta que en medina había un hombre muy conocido que le decían bonanza que dan los tiempos de bonanza no cuando las películas de bonanza y le pusieron bonanza porque este hombre se parecía este hombre se parecía mucho al gordo bonanza al gordo de los bonanza se parecía no no y vendía lotería siempre llevaban el pueblo vendía muchísima lotería y y daba muchos premios en aquel entonces a mí me a mí me dio uno me dio un premio y a mi hermano y al otro los tres nos dio premios en aquella fecha me tocó un dinerito hombre era un dinero me pasa que fueron 800.000 pesetas en un décimo de lotería y a mi hermano y al otro los tres nos tocó la gastronidad no bonanza bonanza tenía una finca un huerto no un kilómetro duración 12 minutos 48 segundos pace 12 minutos 48 segundos per kilómetro 100 14 kilocalories burned bueno aquí llevo el cronómetro puesto y siempre atraviesa cada kilómetro pues te avisa pues resulta que este hombre tenía un voladero allí tenía pájaros sueltos no pájaros criados allí y yo tenía mucho amistad con un sobrino de él con este hombre que se llamaba martín y sigue se llama martín no todavía vive el hombre y está bien más joven que yo el bonanza ya murió no ya hace tiempo ya que este hombre falleció y ya hace tiempo bueno pues le compré un pájaro del voladero y le puse el nombre martín martín no vaya martín lo que era martín un paro de una vez paro precioso paro vamos vamos ya te digo vamos a coger por aquí no por ahí vamos a seguir por ahí voy a coger para arriba pero pie por aquí sigo eh compré el pájaro el pájaro era una pintura una orfología como así precioso guapo una pintura mi casa era el dueño y señor allí de todo era el que mandaba allí un paro bueno pues me duró bueno me duró lo mantuve cinco años esperándolo este pájaro tiene que cantar en el campo este pájaro tiene que esto era esto era lo más bonito que habían pájaros bueno pues pasaron cinco años y el pájaro no podía no podía no varía en el campo que no lo ponía en el campo una vez y otra vez y no cantaba lo ponía en el arbolillo no cantaba pero llevaba al cortijo lo colgaba en la pared y en la pared cantaba en la pared colgado en el sostén saltaba pero lo ponía en el arbolillo no abría el pico viendo pájaros le pasaban los pájaros por encima no cantaba bueno pues así en cinco años o cinco o seis porque yo soy así yo mantengo mucho los pájaros ¿no? yo lo soy así a los tres o cuatro años me tengo que decepcionar y dice señores que no vale bueno pues el pájaro eh llegó una albañía a mi casa a hacerme un chapú uy a ver si a ver si me regala un pajarito de esos hombre un pajarito que tú veas que el viento está pegando un pajarito que no te sirva mucho hombre mira llévate a Martín bueno pues el hombre terminó la el chapú y se llevó el el pájaro a su caza el pájaro era una máquina un un pájaro de fasada fasada sabe lo que es una fasada ¿no? así era el pájaro un pájaro de fasada aquí decimos eso bueno pues se llevó el pájaro pasaron los años y me ve el albañín pasaron los años había pasado tres o cuatro o cinco años del pájaro y me dice Luis que me acuerdo de ti cada vez que entro en mi casa me acuerdo de ti digo chiquillo y eso ah uy te acuerdas el pájaro que me regalaste que se llamaba Martín yo dije hombre lo voy a acordar ya que yo era un pájaro pues mira el pájaro me lo llevé a mi casa y lo puse aquí en el patio y pasó un tío forastero que no se donde era que no se donde era me dijo donde era pero no lo voy a decir no lo voy a decir donde era y vende usted ese pájaro dije hombre dije hombre yo no he pensado nunca de vender pájaro dios representó allí en mi casa allá en la casa y sintió el pájaro desde la calle desde la calle sintió el pájaro vende usted ese pájaro hombre no yo vende usted yo el pájaro no lo vendo yo no hago en la masa chiquillo pájaro pájaro vende usted hombre no hombre que yo el pájaro no lo vendo hago en la masa chiquillo oye pide usted dinero hombre que no que no que no bueno pues usted quiere ver el pájaro bien le dijo el arbañil le dijo usted quiere ver el pájaro bien vio usted el pájaro lo fuerte y lo bravo que es parate fue al carro vecino y le enseñó una pájara que tenía cuando reclamo en Martín vio el pájaro la pájara que era y se puso un pelotado que con el alita caía dándole vuelta a la jaula muy suave que era muy bonito precioso cantando una canta una canta de buses que tenía precioso algún día venderme usted el pájaro hombre el pájaro el pájaro el pájaro tengo yo de chico el pájaro yo no no yo no pienso venderlo porque yo estoy muy contento con el pájaro el pájaro en la distracción de mi casa y yo la verdad no la madre que parió bueno pues fue el tío fue el tío y a la una a la hora a las dos horas o tres volví otra vez hombre venderme usted el pájaro me pide usted dinero y yo le compro el pájaro vale y me da usted cien mil pesetas yo se lo vendo por cien mil pesetas lo puedo vender mil pesetas mucho dinero hombre quítale usted algo hombre quítale usted algo el pájaro esto no se ve bien o es que yo no veo bien con no sé si esto se ve bien porque estoy viendo la pantalla negra yo que sé no sé no sé bueno pues si se ve bien y si no ya veremos lo pongo y si no por lo quito aunque nunca me gusta quitar los vídeos lo puedo contar como sale paramos que está muy oscuro no lo voy a poner vende usted el pájaro hombre déjale usted el más barato hombre por favor pájaro me gusta a mí yo me quiero llevar un pájaro de esto que yo bueno pues dame usted 60 mil pesetas pum 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 le dio 60 billetes que entonces era dinero eh en aquella fecha en las pesetas era dinero ¿no? pesetas ahora 25 o 30 años no fue Martín el tío cojo y se llamó Martín y tú sabes por qué me acuerdo de ti Luis porque cada vez que meto la llave en mi casa me acuerdo de ti porque el portón lo compré con el dinero del pájaro y ahí tengo el portón tú no tienes otro pájaro hombre tú no tienes otro pájaro que darme pero hay que fijar ustedes lo he contado esto varias veces algunos dirán lo he contado ya de bueno lo vuelvo a contar otra vez porque son anécdotas que hay que tener mucho cuidado mucho cuidado con las compras de los pájaros meten gato por liebre gato por liebre aunque mucho cuidadito ¿de acuerdo? bueno pues seguimos hablando seguimos andando y vamos a abrir el viento si te escucha esto bien porque está haciendo un levante un levante el gorro guita algo ¿no? pero pero vamos a ver lo que pasa bueno pues nada yo creo que está bien ¿eh? está bien ya voy ya voy a entrar aquí por abajo de voy a por abajo de 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 la autovía ¿eh? esto es un puente aquí debajo de la autovía y voy a atravesar y voy a cortar ya porque es el mediodía y hace calor ya a la tarde o mañana vendrá de otro otro carveo ¿eh? bueno pues nada deciros que seguimos para adelante y vamos a a intentar de de pasarlo lo mejor posible una gorra vamos a ponerlo así ahí está así está la suya bueno señores hasta luego Lucas mañana más ¿eh? vamos a ver lo que saco mañana porque siempre hay que sacar algo para pasarlo bien y traer y esto es precioso bueno que os puedo decir que ustedes ya no sepáis hasta luego Lucas